Dice el trombo, al aparato por favor, 3, 2, 1, tiempo Si, representa mucho subnormal, pero me parece que no sabes contar Son dos patrones plazo mierda, y si te pones a rapear hermano pues te mando pa' la izquierda Ey si, es el barco, es un normal, después de esta salita tu te vas pa' naufragar Porque eres un puto letraza mental, y cuando el gas improvisa pues te perfora el recto anal Bueno mira, la diferencia de mi es vallarte, yo puedo ganarte, sin insultarte No entiendes lo que hermano te hago en todas partes, pero también me he dado en tu muerto, tú eres un desmadre Vale, vale, yo se que hablas de muertos, duro mierda, yo te mando pa' la izquierda En la puta batalla hermano comete a mi prejuicio, y te reviento aquí y te lo digo Joder, se me está yendo la olla, y después de esto hermano pues te vas a ver los anuncios Eh, los anuncios de mi suerte, mejor que veas los anuncios, antes de verte Hermano mira, te aprendes mis escribichos, y pareces el moro que dice eso de esos tobillos Hermandito mira, pero hace la cicatriz, le viene el rock, le prende la nariz De repente la noche a mi hermano y me llanto, tú no vete el coche, tú te vete el polvo tanto ¡Voy a ir a! Mi hermano es un pendiente tonto, se llama Pilsen, a ver si aprendes a escriturar Dije que soy como el muero del octubrillo, pero cuando yo me pongo a rapear, te los voy a cortar ¡No! ¡No me queda otro filipollas! A ver si aprendes a sumarse, pero es tonto, dos veces lo has hecho ya ¿Y tú intentes ganar y llegar a la final? ¡Tiempo! ¡Gracias!